Gracias. 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 Pero lo que pasa es que la experiencia de varios eventos, lo pueden decir, los vecinos no tenemos buena credibilidad. Este niño está pasando información para allá. Ustedes no conocen? Noa. entonces este niño tiene que ser el niño tiene que ir se lo mandaron de ya lo mandaron el rostro de acá no está ah La doctora Azuli, el ingeniero Carlos Muñoz, la doctora Ana, y usted me dice Luzmila, es que abogado tenemos un estante equipo, el ingeniero, por experiencia de eventos consecutivos en este terreno con los ocupantes, ya que usted no quiere que le digan invasores, vamos a decir los ocupantes, voy a hacer discapacidad y respetar su recomendación, de los ocupantes, la policía siempre ha estado con ellos y los ha apoyado, hemos sido víctimas de agresiones por parte de ellos, de actos vandálicos, y la policía los apoya a ellos y resulta que los agresores resultamos ser nosotros en vídeo, con vídeo, yo pienso que usted... Sí, había una parte, entonces en realidad...